Buenas tardes, señor alcaldes, señores concejales, concejadas del Ayuntamiento, amigos. Se ha dicho aquí que la línea es una ciudad con una historia corta, pero será la historia oficial. La historia de la memoria colectiva de esta tierra es tan larga como la historia de la humanidad y la historia de los mares. Se ha dicho aquí que ha sido una historia ligada a hechos de guerra, por eso probablemente en este rincón ansiamos tanto la paz. Es un lugar de fronteras y por eso probablemente quisiéramos que no hubiera fronteras. Ha sido un territorio de esta comarca, de las orillas del Estrecho, ligado al trapicheo de los sueños. Por eso quisiéramos que los sueños de una vez por todas fueran monedas de curso legal y que la dignidad fuera nuestra mayor bandera. Por eso me van a permitir que me salte un tanto el protocolo o lo previsto, que es el elogio de David Morales Ramírez como hijo predilecto de la línea. Y después de darle la enhorabuena a todos los premiados, especialmente a Víctor y a José Antonio, porque no están con nosotros, pero sí están en nuestra memoria y en nuestras emociones. Permítame que me salte el protocolo. He escrito mucho sobre David Morales, he hablado mucho sobre David Morales, pero hoy me gustaría hablar aquí brevemente de una vieja compañera de viaje de David y del flamenco, como es la supervivencia. Esto es una tierra de supervivientes y tenemos que mostrarnos orgullosos por ello. No hay mayor ejercicio de belleza y de justicia que sobrevivir. Por eso probablemente amamos la vida. Y hoy aquí, ahora quiero rendir homenaje a una superviviente. La ciudad de la línea va a ser los hijos predilectos y la ciudad de la línea es una vieja superviviente, pero también es superviviente la madre natural de David Morales, Ángeles Ramírez. Y por eso hoy quiero hablar de David a través de los ojos de su madre. Hay muchas maneras de educar a los hijos. A veces transmitimos a esos locos bajitos, como les llamaba Miguel Gila y después les cantaba Jean Manuel Serrat, les transmitimos nuestras propias aspiraciones, nuestras propias formas de ver, pero hay una manera más hermosa de educar a los hijos, que es darle alas para lo que ellos quieran ser. Y a David Morales, Ángeles Ramírez y Francisco Morales, que tampoco se encuentra allá con nosotros, le dieron alas desde muy niña, desde que empezó a bailar por Sevillanas con apenas cuatro años, desde que empezó a bailar por otra suerte de estilos a partir de los seis y desde que acompañados por Ángeles y por Francisco y por buena parte de su larga y hermosa familia, empezó a frecuentar los festivales de la comarca. Aquellos festivales largos en donde probablemente, si se diera lugar hoy, es bastante presumible que la Junta de Andalucía retirara la tutela a los padres, porque tenía que tener a los niños hasta altas horas de la madrugada entre gente, por lo común, acostumbrada a unas costumbres no demasiado edificantes, pero satisfactorias. David, acompañado, como digo, de Ángeles, acompañado por Francisco, empezó a conocer la recámara del flamenco. Verán, el flamenco es algo más que un espectáculo, el flamenco es algo más que una tradición, el flamenco es una actitud ante la vida, es una forma de afrontar el destino, es una forma de afrontar la historia y, sobre todo, una forma de afrontar la asistencia. En esa escuela del flamenco, que no es tan hermosa, tan académica como la comunidad educativa de la línea, a la que aquí también se le ha rendido homenaje, al Huerta Fava, al Menéndez Tolosa, al Santiago, al Antonio Machado, en esa escuela del flamenco a la que Ángeles y Francisco acompañaron a David, David no solo recibió la técnica suficiente de ilustres cómplices de escena, como Camarón de la Isla, como Antonio Fernández Díaz, Fosforito, como tantos otros artistas, Chiquetete, que todavía por entonces creían los Reyes Magos, y tantos otros creadores con los que a lo largo de la vida compartiría escenas, el Estijano, el Son de Sol, el Joaquín Grilo, el Cito de Memoria, algunas de las artistas aquí presentes, como Charo López o Rocío Alcalá, como muchas otras personalidades de la escena, también recibiría la enseñanza del público, la necesidad del gozo, del tocar el día a día, del tocar la vida, que es a fin de cuentas la mayor enseñanza que podemos recibir de nuestros días. Les garantizo que Ángeles Ramírez sigue ejerciendo esa enseñanza y esa disciplina a pesar de los golpes que ha recibido a lo largo de los años y a través de las alegrías que ha recibido de David Morales, desde que puso en marcha su primer espectáculo, Sensación, siendo apenas un niño, desde que se sumó Ángel Garó en aquella puesta en escena llamada En la línea de mis recuerdos, desde que rindió homenaje a Gabriel Bardrich en otro de sus espectáculos al llorado y admirado a Gabriel Bardrich, que limó versos con Miguel Hernández y con Leopoldo de Luis antes de venir a contarnos el día a día de la comarca en la línea. A través de espectáculos como Contrabandistas, que fue el primero con el que tuve el honor de compartir escena y Bienal de Flamenco con David. David ya había estado en la Bienal de Flamenco, había estado en 1988, creo que fue la primera vez que pisó la Bienal y volvió a hacerlo en otras ocasiones, especialmente con Contrabandistas, que como pregonó el diario El País, fue el espectáculo más aplaudido de la Bienal aquel año. Como después lo fuera, Abrazados, un espectáculo en torno a la riqueza musical brasileña que tanto amaba Paco de Lucía, a través de Antonio Carlos Jovín, con un Gastón Galiza, un cantante brasileño formidable, y David Morales con una indumentaria que con franqueza yo le desaconsejé que usar en el futuro, porque parecía más propia de los carnavales de Río, que de un espectáculo flamenco. Ha sido haciéndolo porque nunca me hace caso a las cosas que le digo, pero gracias quizás, porque no me hace caso, aquel año recibió el premio del Festival de Jimena y recibió también el Teatro Villamarta, las puertas abiertas del Teatro Villamarta en el Festival Flamenco de Jerez de la Frontera. Podría estar enumerándoles espectáculos en los que David Morales ha estado presente y en los que Ángeles Ramírez ha estado también presente desde la bambalina, desde la primera línea del público. Espectáculos como El Indiano, muy reconocido. Espectáculos como Los Amores Oscuros, con el libreto de Manuel Francisco Reina, que llegó a representarse en Nueva York y que también ha tenido un recorrido formidable. O espectáculos como el que acaba de estrenar en Caracas, Amor en Libertad, con la leyenda de Simón Bolívar y de Manuela como trasfondo en una iniciativa que podría llamarse inédita en la carrera de David Morales, pero que no lo es porque viene de lejos. Viene de lejos desde que él comprendió, porque venía de una tierra que rechaza la guerra, que rechaza la frontera y que ama la dignidad como moneda de curso legal. Él desde muy niño supo que el mundo era suyo, que la globalización la inventaron los flamencos hace ya mucho tiempo, hace ya muchos siglos, y que él tenía que ser fiel a ese instinto como lo habían enseñado Ángeles y Paco, como lo habían enseñado aquellos flamencos en cuya tarima se subía siendo apenas un niño. Por eso, siendo apenas un niño, debutó en el Teatro Hammersmith de Londres y a alguien le llamó el niño de los pies de oro. Un elogio que posteriormente se repetiría muchos años más tarde en Montevideo y en una larga geografía de actuaciones que le llevarían por distintos lugares de Europa, por buena parte de Oriente Próximo y de América. El mundo es suyo en gran medida porque él sabe de dónde es de la línea y la línea hoy sabe que él es más suyo que nunca, por eso lo nombra hijo predilecto. Antonio, el general bailarín al que David Morales sigue rindiendo homenaje cada vez que sube a escena, recordaba o contaba en una ocasión que David era capaz de hacer con 10 años lo que él era incapaz de hacer con 20. David sigue siendo capaz tantos años después de hacer lo que él solo sabe hacer, de rendirle respeto a su memoria, de rendirle respeto a la línea, a su padre Francisco que ya no está y a su madre Ángeles que hoy nos acompaña y que sabe mejor que nadie que la soledad no es solo el palo, el estilo que mejor interpreta David Morales, sino que también lamentablemente una actitud ante la vida. Muchas gracias. 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 No me he quedado aquí para robarle plano a David, sino para transmitiros algo que me han pedido especialmente desde el Instituto Andaluz de Flamenco, desde la dirección del Instituto, María Ángeles Carrasco, que no ha podido estar presente hoy aquí y quiere transmitir el saludo, la enhorabuena por parte de la Casa del Flamenco hacia David Morales. Gracias. 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 Gracias, doctor. Gracias a todos ustedes, Puerto Tor fuertes.